Nos vinimos en esta mañana aquí al Poli Deportivo de Luis Lagoa, que es, la verdad, impresionante. El día los acompaña perfectamente, a pesar de que la mañana estaba, bueno, muy, muy frío. La verdad que un día maravilloso. Bueno, cuéntanos de qué se trata y, bueno, por qué hay tantos chicos, niños aquí en este lugar. Bueno, buenos días. Sí, maravilloso ahora, esta hora. Hoy a las 8 cuando vinimos estaba, la verdad que estaba bastante blanco todo. Pero sí, la verdad que un día bárbaro. Los chicos cuando llegaron ya estaba el solcito. Ya teníamos todo armado y, bueno, estamos acá cumpliendo con lo que es el calendario de los Juegos Sociomotores en nivel primario. Y, bueno, esto es el sexto grado de todo el distrito, turno mañana. Hay alrededor más o menos de 200 chicos que, bueno, que todos los años lo venimos haciendo en conjunto con la Dirección del Deporte y el CEF. Así que, bueno, con educación, trabajando en esto que son los sociomotores. Y, bueno, le dejo más a la inspectora que entre en la parte educativa. Así que, bueno, gracias. Bueno, obviamente me imagino que esto también, no solamente el hecho de los sociomotores, sino también que incluir a los chicos en lo que es deporte. Y, nada, digo, tiene también otra dinámica, otro color. Y también es parte de la educación. Sí, claramente. Mira, nosotros, tanto Guille, que tiene un cargo de director de CEF, y en el caso mío, que soy la inspectora de Educación Física de la modalidad, tenemos como principal misión la gestión, la gestión educativa, ¿no? Y, en este caso, la gestión educativa abordan el día de hoy los Juegos Sociomotores que, justamente, son del nivel primario en esta instancia, porque tiene tres instancias en el año. En este caso son los chicos de nivel primario y pensamos en un sexto año, que son los que ya se despiden del ciclo primario. Entonces, bueno, el establecimiento que organiza es el CEF y articula sus acciones con el resto de las escuelas primarias del distrito. Por lo tanto, esto se diseña previamente, se planifica, se organiza, se gestiona el espacio a través de la dirección de deportes, y, en acuerdo con las escuelas, se gestionan los permisos acordes para la salida. Y sí, propicia un momento fabuloso para los niños, sobre todo por el encuentro, ¿no? El encuentro que, bueno, luego de haber estado todos esos años, todo ese año nosotros adentro y los chicos también, es un momento de encuentro interesante que permite socializar, practicar juegos y deportes con otros, porque acá no están por escuela. Los niños acá se incluyen por un color de... Les pusieron pulserita, entonces ahí están distribuidos por colores, comparten y acuerdan reglas en el juego con otros nenes de otras escuelas. Así que, bueno, las docentes acompañando, los profes acompañando a los estudiantes, poniendo las reglas, cuidando el espacio, en el espacio para que no suceda nada. Está la escuela especial también. Y, bueno, la realidad es que es un momento muy grato para nosotros, porque se manifiesta la educación física en todo su esplendor, ¿no? La verdad que impresionante, y además hasta música tiene, la pasan bien. Sí, sí, genial. Contanos específicamente por qué se llama Sociomotores. Sí, los juegos Sociomotores justamente porque son una instancia de encuentro social con otros. Motores porque implican movimiento, deporte, juego, actividad, lúdica. Entonces, por eso se denominan así. Bueno, muy bien. La verdad que los felicito. Me encantan estos encuentros y, sobre todo, que se incentive a los chicos al deporte, a salir al aire libre y, aparte, a sociabilizar, que obviamente a todos nos hace muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Y, bueno, aclararnos, ¿cierto?, que elegimos sexto en este caso, porque, bueno, veníamos de dos años de pandemia que no lo habíamos podido realizar y que, bueno, ellos iban a pasar por primaria y no iban a tenerlos. Y, entonces, bueno, dijimos, es justo que lo tengan. Entonces, esto fue el involucrado en este caso. Y, bueno, ya en los años siguientes, si, bueno, si todo sigue normal y en buenas condiciones, lo iremos haciendo con otros. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.